6 cosas que no sabías de los perros. Los perros son ángeles en la tierra. No solo son nuestros mejores amigos, son héroes sin capa que sin pensarlo, se lanzan al peligro para salvarnos. Son animales tan nobles que incluso arriesgan sus propias vidas con tal de salvar a otros. En honor a todos los perros rescatistas del mundo, en especial a Frida, en este video te presentaremos 6 datos sobre los perros que no conocías. Número 6. Son capaces de detectar enfermedades. De acuerdo con diversos estudios realizados por la Asociación Americana de Urología, se ha descubierto que muchas razas de perros pueden detectar un ataque de epilepsia 45 minutos antes de que suceda. Y no solo eso, sino que también tiene la increíble habilidad de detectar el cáncer de pulmón, mama, vejiga y de próstata al oler una prueba de orina. Pero por si esto no fuera suficiente, al parecer los resultados son más precisos que los estudios de laboratorios tradicionales. A raíz de esto, muchos hospitales han comenzado a utilizar el talento de estos hermosos animales e incluso existe una organización mundial sin fines de lucro llamada Centro de Cáncer y Detección Olfativa Canina, que se dedica a entrenar perritos con el fin de salvar miles de vidas humanas. Pero esta no es su única manera de salvar vidas, pues estos héroes de cuatro patas han contribuido rescatando personas de entre los escombros luego de diversos desastres naturales. La prueba más reciente de ello es el terrible terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre en México, en donde Frida, una labrador que ha sido entrenada desde los dos años, logró salvar a 52 personas que se encontraban entre los escombros. En esta hermosa labor, se encontraban también Evil y Eco, otros perros que forman parte de los caninos adiestrados por la sección canina del cuartel del general de alto mando de la CEMAR. Número 4. Perros rescatistas. Afortunadamente, México actualmente cuenta con cerca de 300 perros en las distintas dependencias y cuerpos de rescate, mismos que son entrenados desde los 12 o 14 meses para prestar su apoyo durante un periodo de 5 o 6 años, pero no. No te preocupes, pues luego de este tiempo, estos animalitos son donados al personal de la marina, quienes con honor se encargan de cuidarlos y darles el hogar y todo el amor que merecen. Número 3. Son tan inteligentes como un niño de 4 años. Según los estudios del brillante científico Stanley Coren, el pastor alemán, el Poodle y el Bird Collie, pueden ser tan inteligentes como un niño de 3 o 4 años, pues desarrollan habilidades de comunicación, pueden aprender a contar e incluso, llegan hasta memorizar más de 250 palabras. Número 2. Darían su vida por ti. Está comprobado que en caso de un peligro eminente, los perros son capaces de dar su vida por la de sus dueños, pues para ellos no eres eso, sino que eres su familia y te ve como un tesoro, por lo que en caso de peligro, no dudará ni un segundo en atacar con tal de defenderte y mantenerte a salvo. Tal es el caso de este pitbull inglés, quien saltó inmediatamente a distraer a un toro para que su dueño, quien es torero, pudiera escapar de las cornadas del animal, luego de tropezar durante una corrida. Número 1. En China los asesinan para comerlos. Pero a pesar de su infinita bondad, desgraciadamente en China, anualmente asesinan a más de 10 mil perros para consumir su carne dentro de un festival celebrado en la localidad de Yulin. Y no conforme con eso, los métodos que utilizan para acabar con su vida son terriblemente violentos. Tristemente, hasta el momento no existe alguna ley en contra del maltrato animal que prohíba esta clase de atrocidades. Él es tu mejor amigo. El amigo más leal que podrás tener. Aquel que sin condiciones permanecerá a tu lado hasta el último día de tu vida. Tu fiel compañero. Tu guerrero. Tu ángel de cuatro patas. Ama y cuida mucho a tu perro. Tienen un corazón noble y no dudaría ni un segundo en defenderte. Comparte si amas a los perritos. Soy Víctor González.